ay su juguetito ay nomas pues hijita porque no te vas a doblar tu piecito ay nomas papacito cuida se me va a caer mi bebito espera, espera, espera tu piecito a ver, donde esta la patita, la patita ahi esta la patita tira bien la patita tira bien ahi ahi ya esta, ahora si la nariz la nariz mmm 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 que hijito mira mmm mmm ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?